Hola a todos mis pequeñas y extrañas criaturas Tal vez no tengan algún pequeño cambio en mi Si, llevo una peluca, porque no tenía ganas de peinarme Y mi pelo... Así que preferí cubrirlo y creo que me favorecen ¿Y tú qué dices, eh? ¡No! Todos soñamos, y de hecho soñamos muchas veces en el transcurso de una noche Y sí, hablo de los sueños Sueños No esas cosas que uno quiere cumplir en la vida Dice, oh, es mi sueño, hablo de sueños de verdad Los sueños de toda la vida, que te duermes y sueñas Mientras duermes tienes varios sueños Desde que te duermes hasta que te despiertas Tienes varios sueños Sin embargo, aunque hayas soñado varias veces en una noche Solo vas a recordar El último sueño que has tenido Quiero decir, solo vas a recordar el sueño que has tenido justo antes de despertarte ¿Por qué? ¿Qué te asegura que ese sueño sea mejor que los anteriores? Probablemente... No, no sé Tal vez has tenido sueños increíbles antes Y simplemente no puedes recordarlos Porque tu cerebro es así De especial Mi compañero de los lunes comentaba de los sueños lúcidos Yo he tenido muchos sueños lúcidos En los que estás soñando y sabes que estás soñando Pero yo no lo paso tan mal como él Todo lo contrario, sé que estoy soñando Por lo cual no tengo miedo a hacer cosas que normalmente despierta no haría Llega un punto que dices Espera, esto es un sueño Luego está todo lo contrario Que se llama... No recuerdo cómo se llamaba Pero también me ha pasado Que es cuando llegas a creer que lo que pasa en un sueño es real Que aún te despiertas Y no estás seguro de si estás despierto aún Te despiertas y la realidad te sigue pareciendo el sueño Así que eso sí que da miedo Da mucho miedo Y en otro orden de cosas Está el tema del significado de los sueños Hay muchísima gente que cree de verdad que sus sueños significan algo Yo he soñado muchas veces que se me caen los dientes Muchísimas veces Y buscando el significado He encontrado que si sueñas varias veces con algo Puede ser que tenga significado Entonces mi sueño recurrente Que es por ejemplo que se me caen los dientes Dicen que significa que voy a recibir una suma de dinero Que alguien muy querido para mí va a morir O sea que significa que algún familiar querido va a morir Me va a dejar una gran herencia ¿Dónde está mi dinero? Bueno en ningún momento te ponen el plazo en el que vaya a pasar eso Pero digamos que yo no he recibido nada de pasta Y he esperado muchísimos años ¿Dónde está mi dinero? Yo realmente no creo que los sueños tengan significado Pienso que son diarreas mentales Paridas totalmente random que uno tiene cuando está durmiendo Duermes y tu cerebro se aburre Claro no tienes nada con lo que entretenerte Y mientras estás durmiendo no puedes conectarte Ni jugar a nada, ni leer nada Así que el cerebro pues se pone a currar Y tu imaginación es lo que hace que sueñes esas cosas tan raras Porque los sueños suelen ser bastante raros No necesito dormir para soñar Hay mucha gente que sueña despierta Y ya lo he comentado otras veces El tema de los videoclips personales Estos imaginarios cuando sales a la calle Te pones tus cascos Tus auriculares, tus audífonos Como quieras llamarlo Y sales a la calle Te pones tu música Y vives una experiencia increíble Con tu música Y todo el mundo parece que incluso camina Al ritmo de lo que estás escuchando O también se puede soñar despierto perfectamente cuando estás en clase Y el profesor está bla 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 Y tú le miras Pero en realidad Ni siquiera estás escuchando lo que está diciendo Estás ahí soñando despierto con lo que harás el fin de semana O con cualquier cosa que te estés imaginando en ese momento A veces soñar despierto es mejor que soñar mientras duerme porque Ahí el significado está más claro supongo Sí Y también he pensado muchas veces Si sueñas con una persona ¿Esa persona estará soñando contigo? Sería genial Porque sería como un universo paralelo En el que tú estás durmiendo y soñando Y esa persona está durmiendo y soñando también Y quedáis En el sueño Y yo qué sé Podéis ir a Por ahí ¿No? Voy a volver a hablar de películas Películas De sueños Hay muchas Y suelen ser muy guays A mí me encantan Todo este tema me gusta muy yo realmente Una vez vi Una que se llamaba No me acuerdo La protagonista de esta película Era una chica que cuando dormía Viajaba digamos a otros lugares Y soñaba que estaba a lo mejor en En otra ciudad Y se materializaba físicamente en ese sitio Y podría interactuar con las personas Dentro de su sueño Y luego creo que terminaba con un tema De una inundación Que habían inundado un pueblo entero Habían quitado una presa Y habían inundado un pueblo Y se había quedado un crío atrapado en una casa No recuerdo el nombre de la película Si alguien se acuerda Y es tan amable De dejarme un comentario Se lo agradecería Porque quiero volver a verla Otra peli que vi hace poco La de Origen Está muy bien Y también va sobre sueños Que sale Leonardo DiCaprio Que hace unos Unas especies de negocios Mientras sueña Y es genial El mundo de los sueños Visto como una Realidad alternativa Como un universo paralelo Es genial Porque en realidad Cuando no estás soñando Puedes sentir las cosas Casi igual que cuando estás despierto Oyes cosas Incluso si comes Puedes saborear Y oler O escuchar Por lo menos En mí Es así Así que se puede decir Que es una realidad paralela Qué miedo, ¿no? Así que esto ha sido todo por hoy Yo soy Palmy Y nos vemos El próximo domingo Aquí en Lifeless Stranger Si te ha gustado mi peluca Me das pulgar arriba Si crees que debo Tengirme el pelo De este color Suscríbete Y... Eso Espero que Volváis a verme Chao Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!